¿Cómo conseguiste el personaje de Mavis, Drácula? Ah, el de Mavis. ¿Qué hiciste el doble G ahí? Pues me contactaron, me hablaron por teléfono por parte de Sony Animation. Y hice un casting, de hecho me llegaron al estudio con el director de voz, que es Ricardo Tejedo. Ricardo Tejedo fue el que me ayudó a dirigir el casting, de hecho. De hecho yo animé a una Mavis en dibujo, ni siquiera estaba animada completa. No tenía nada, era una escena como en un boceto de dibujos. Y eso es lo que yo doblé. Se fue mi voz a Estados Unidos, la revisaron y dijeron, sí, se queda con el papel. Y entonces me dieron Mavis y pues ha sido una grata experiencia porque ya nos echamos tres películas. Ya te echaste tres películas jugando con Mavis. De hecho, no Beatriz. Mavis. No. No. Mavis. Estávamos así. ¿Qué? Bueno. P нас행. No.